Mis libros creativos del arte de perder están disponibles en todas las sucursales de las tiendas Paradis. Hay sucursales en todo México, entonces si ustedes quieren comprar el libro del arte de perder o el libro creativo, pues visiten a cualquiera de esas sucursales. Ahí también está mi pedazo de cartón, que aquí está asomándose. Me saqué un pedo la otra vez que fui, güey. Te les mandé la foto ahí en el grupo, güey. Sí, ah, que me llegaste a Paradis. Sí, andaba ahí pagando y nomás siento un pedo aquí a la izquierda y volteaba y eras tú, güey. Yo este pedo lo tenía en el cuarto al lado y de repente entra y a veces se puede y te asusta, así pareces una persona, güey. Y más de noche, que se ve nada más la silueta, pues dices, hay alguien ahí, güey. Sí, está disponible, el cartón no está a la venta, pero los libros están a la venta en todas las sucursales de Paradis, por si quieren ir o si no quieren salir de su casa, lo pueden pedir como siempre en la tienda de internet, robertomz.com y les llega a su casa en unos dos o tres días aproximadamente, pero se los mandamos un día después de que lo pidan. Entonces, si quieren el libro creativo y el arte perder, pues búsquenlo en Paradis o en la tienda, güey. ¿Cómo te está yendo ahí? Bien, güey, fíjate que la verdad estamos muy felices. Me han llegado muchísimas historias de gente con el cartón, muchísimas. O sea, sí creo que fue un gran acierto el haber hecho eso. Y me imagino también que mucha gente ha estado comprando el libro por allá. La verdad es que todavía no me han pasado los números de cuántos libros se han vendido, pero como se ven en las historias, mucha gente ha estado yendo a las franquicias, digo, a las sucursales. Lo cual la neta es que me llena de mucho orgullo y pues nada. La neta, yo también me he sacado de pedo justamente con este güey. Antes que lo tenían en el otro cuarto, cada vez que entraba, se te olvida y de repente ves una silueta y dices, ¡ay, cabrón! Yo creo que sí deberían de estar a la venta, güey. Sí, la verdad sí. Si vendían unos de Harry Styles, ¿cómo no? De Roberto Martínez, güey. Para que lo tengan las niñas en su cuarto. Fíjate que sí, lo voy a, lo voy a, lo voy a proponer, lo voy a proponer. Sí, creo que lo podríamos poner a la venta. Lleva a Roberto Martínez a tus fiestas. Ah, esto era bueno.